Carlos Muñoz se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que internautas revivieron un video donde el influencer de negocios causó polémica tras haber criticado la educación media superior, donde el emprendedor sugirió a sus seguidores no asistir a la universidad. A través de una transmisión en vivo hecha en julio de 2019, el empresario destacó que varios jóvenes y padres de familia le preguntaron sobre qué recomendaciones podría darle a los estudiantes que estaban a punto de ir a la universidad, a lo que el mexicano recomendó a sus seguidores y amigos un año de remediales para crecer profesionalmente. ¿Cuál sería mi recomendación puntual si estás por grador de prepa o si tu hijo se va a grador de prepa? No lo metas a la universidad. No es porque no lo quiera meter a la universidad eternamente, sino creo que la universidad es el peor error en una etapa tan importante donde hace falta esa madurez. Entonces, ¿qué haría yo? Y esto lo digo con todo mi corazón, se lo diría a mis hijos. Si mis hijos tuvieran esa edad, les diría, haz esto exactamente. Yo le llamo el año de remediales en tu carrera de crecimiento exponencial. Durante la transmisión, el también coach de vida indicó de forma despectiva que el sistema educativo forma a la gente para ser obrero y empleado y explicó que en su año de remediales, los jóvenes deben despegarse totalmente del sistema educativo y de un trabajo que les impidiera desarrollarse. Vienes de una educación de mierda donde te trataron de ser igual a todos los demás, te educaron para ser obrero y empleado y te educaron para mantener un orden y matar tu y empleado y empleado en tu carrera de crecimiento.